Y entre tanto, en medio de críticas por el aumento drástico de detenciones de menores no acompañados en la frontera, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, se enfrentó a las preguntas de los congresistas por primera vez desde su confirmación. Durante su testimonio, atacó las políticas de sus predecesores y se negó a clasificar la situación en la frontera como una crisis. Esto a horas de que el presidente Biden pidiera a los inmigrantes no venir al país. Liliana Bernal habló con expertos que analizan las posibles repercusiones de sus palabras. No vengan fue el mensaje que envió el presidente Biden a posibles inmigrantes que están contemplando la idea de venir a Estados Unidos atravesando la frontera sin permiso legal. Las declaraciones del mandatario se dan cuando la administración está lidiando con un aumento de menores no acompañados en la frontera. El abogado de inmigración Luis Gómez nos dice que considera las declaraciones del presidente responsables, pues hasta este momento sigue vigente una norma impuesta tras el coronavirus en la que no se permite la entrada de inmigrantes, adultos o familias. Mientras sigue en vigor esa restricción, no vale la pena arriesgarse no solo el peligro de venir, sino también de quedar varados del otro lado de la frontera. Lo que confirmó el presidente Biden al decir que están devolviendo gente. No podemos seguir haciendo lo mismo, que es condenar y reprimir a las personas que están huyendo de situaciones muy peligrosas. Próspero Martínez, quien cruzó la frontera buscando asilo político luego de que su vida se viera amenazada en México, y quien esperaba reunirse con su familia, cree que las declaraciones del presidente solo confirman que esta administración no es diferente de la anterior. Yo quisiera que mi familia viniera, pero ahorita el mismo argumento que por el tema del COVID no se puede hacer ningún trámite y tampoco pueden cruzar la frontera por el riesgo y sobre todo por los niños. Aunque hay muchos padres con niños solos, que ya no les queda de otra y se arriesgan. Según reportes, hasta el domingo más de 4 mil menores no acompañados que cruzaron la frontera. Estaban detenidos en centros de detención de corto plazo. Los republicanos argumentan que el aumento de inmigrantes en la frontera está incentivado por las promesas de una reforma migratoria. Sin embargo, el abogado Gómez aclaró que de aprobarse dicha reforma solo se beneficiarían quienes llegaron antes del 31 de diciembre del 2020. El abogado dice que por el momento lo mejor es buscar otros caminos legales para atraer a sus familiares, como el programa Menores Centroamericanos CAM, que cobija a Honduras, Salvador y Guatemala, y permite a algunos padres con estatus legal traer a sus hijos. Liliana Bernal, Noticias Univisión 41. ¡Gracias! ¡Gracias!